... Aquí está con nosotros, como cada miércoles, Eva González. Eva, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, vamos a empezar hablando de algunas propuestas que tenemos para los próximos días. Algunas tienen mucho que ver con el verano. Bueno, la verdad es que hoy no hemos tenido un día muy veraneo y creo que a ti te ha pillado la lluvia, pero bien, ¿no? Sí, esta tarde en el coche, según salía de casa ahí en el Elmántico, bueno, me ha pillado una granizada y una lluvia. Terrible, esto no parece verano, además que hace frío. Sí, porque además la temperatura es fresquita, pero bueno, yo he intentado ser optimista al empezar el programa. He dicho, bueno, no viene mal un poquito de fresco. Es verdad que tenemos ya ganas de piscina, de terraza. Bueno, las terrazas ahora están preparándose, ¿no? Y hay sitios muy bonitos además para disfrutarlos. Sí, realmente sí. De hecho, traemos una noticia sobre una nueva terraza que se ha inaugurado este año en Salamanca. Es una terraza que está ubicada en un hotel, el Hotel Palacio de San Esteban, lo que fue, bueno, pues antes parte de un convento dominico que todos conocemos. Es una terraza estupenda, en una zona súper tranquila, a pesar de estar en pleno centro de Salamanca, porque realmente estamos a un pasito de la Plaza Mayor. Bueno, pues es una terraza estilo chill out, con unos sofás, con unos mullidos cojines, súper confortable, con vistas increíbles, ¿no?, pues de todo el entorno monumental. Y bueno, pues lo que oferta, pues es una carta de cócteles, entre ellos, pues varias sangrías de vino, de cava con frutas, ¿no?, que tan de moda están, pues sobre todo en la costa. También tienen, pues una oferta de picoteo, de raciones elaboradas al momento, fíjate qué bonito es el entorno y qué confortable. Tiene música ambiente, es muy agradable, de hecho abre desde la una del mediodía en adelante, se puede comer, se puede merendar, también tienen allí una carta especial de cafés, de distintas piezas de repostería y también se puede cenar. Y lo que nos ofrecen todos los viernes es que invitan a un DJ que, bueno, pincha canciones durante toda la noche, a partir de las 10 de la noche. Así que, bueno, pues se anima un poco más este espacio al aire libre. La verdad es que está muy bien. Luego al lado están los jardines de Santo Domingo, donde también se programan actividades por parte del Ayuntamiento, de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Tenemos jazz en la calle, o sea que podemos hacer el recorrido completo y es sensacional, ¿no? Sí, de hecho podemos ir a esta terraza del Palacio San Esteban, está pues escasamente a 40 metros de esa zona, donde están teniendo lugar los conciertos de jazz y podemos escucharlo e incluso verlo un pelín más cómodos, ¿no?, que la gente que está allí sentada en las butacas. Qué buena sugerencia, nada, en cuanto pase la lluvia, que ya el sábado ya vemos muchos soles en la previsión meteorológica, ya lo podemos disfrutar. Por cierto, que ahora nos hablas del Palacio de San Esteban y de la terraza, pero creo que las terrazas están siendo punto de mira. Vosotros hacéis distintos especiales, ¿no?, en hosteleriasalamanca.es. Sí. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo ahora? Sí, hacemos distintos especiales a lo largo del año, en los que tratamos, bueno, pues contenidos fuertes, ¿no?, pues cuando hay festividades concretas, ahora, por ejemplo, en verano con el tema de las terrazas, lo solemos publicar, esta es nuestra sección de especiales, como ves en pantalla, ahí vamos, pues incluyendo todos estos contenidos que te estoy comentando. El especial terrazas este año lo hemos retrasado un poquito más, normalmente se suele publicar a mediados del mes de junio, pero no hemos tenido tampoco un tiempo que invite a disfrutar de las terrazas, y de hecho algunos hosteleros todavía nos han animado a montarla y a desplegarla, entonces, bueno, están un poco esperando a ver si este clima cambia un poco, ya la desmontan y empiezan a tope el verano. Entonces, bueno, la próxima semana, a finales seguramente, ya publicaremos ese especial terrazas de verano, que, bueno, pues lo puedes ver en pantalla como lo hemos hecho otros años, es un especial muy extenso, en el que hablamos, pues de aproximadamente unas 10-15 terrazas de Salamanca, normalmente son terrazas especiales. Claro, elegís algo que tenga, en fin, unas terrazas que tengan algo de particular, ¿no?, todas las que nos dais tienen su pincelada particular, ¿no? Pues sí, a lo mejor por su ubicación, pues en una zona monumental, en un jardín, a lo mejor por su oferta gastronómica, bueno, pues por distintos aspectos. Pues ya te digo que lo publicamos la próxima semana, es un contenido que le vamos a dar muchísima difusión, que tiene muchísimas lecturas, gracias a eso, pues se posiciona muy bien en Google, en cuanto tú buscas la palabra terrazas en Salamanca, aparece en nuestros especiales, y bueno, también vamos a difundirlo en nuestros perfiles en redes sociales. Esto está muy bien, porque uno elige a lo mejor un restaurante para irse a comer, para irse a cenar, pero las terrazas también hay que tenerlas vistas, pero obviamente saber lo que cada una nos ofrece. Por supuesto, hosteleriasalamanca.es es muy fácil de encontrar, uno bucea inmediatamente en cuanto busque cualquier cosa, casi aparece hosteleriasalamanca.es, algo que tenga que ver con lo gastronómico en Salamanca, y vosotros estáis muy presentes en las redes sociales, y además eso tiene premio, creo, ¿no? Sí, bueno, te digo que en nuestro perfil en redes sociales, en Facebook en concreto, tenemos ahora en vigor un concurso. Nosotros normalmente regalamos algo varias veces al año, entre 5 o 6 veces al año, a los internautas que nos siguen a través de Facebook. Te digo que estamos súper contentos, porque ya son más de 22.960, he mirado hace un ratito, es decir... 22.960, muy bien. Sí, nos quedan 40... Cifra redonda. Sí, sí, 40 para llegar a los 23.000, ¿no? Cuando lleguemos a los 25.000, de hecho, haremos un concurso muy interesante. Pero bueno, de momento, lo que hemos hecho es sortear una paleta ibérica de bellota, junto con la empresa, bueno, Maestros Jamoneros, que tiene una marca, una línea de ibérico que se llama 5 soles, como estamos viendo. ¿Qué hay que hacer para poder participar? Pues es súper sencillo, porque realmente lo único que hay que hacer es entrar en nuestro perfil de Facebook, ahí vas a ver enseguida un post dedicado a este concurso, pues lo único que tienes que hacer es compartirlo en tu perfil y seguir una serie de pasos. No hay que responder preguntas complicadas, nada, simplemente es participar. Hemos dado de plazo hasta el 15 de julio y ese día publicaremos el ganador del sorteo. Se hace de una manera automatizada, con unos programas que existen en Internet, es decir, no hay tongo, como mucha gente dice. Y bueno, pues a ver a quién le toca, porque está participando, ya hay más de 2.000 participantes, gente realmente de toda España e incluso, me atrevo a decir, que gente de fuera de nuestro país, sobre todo de Latinoamérica. Bueno, es que es muy goloso eso de la paleta ibérica, en fin, es muy goloso, desde luego. Lo cierto es lo que decía Eva ahora mismo, que no hay trampa ni cartón, es verdad que en muchos concursos de Internet uno dice, bueno, pues a saber, por aquí no nos vemos las caras. Bueno, esto está absolutamente todo controlado, uno entra en Facebook y allí siguen las instrucciones que le dan y ya está, simplemente por eso puede llevarse este estupendo regalo. Vamos a hablar ahora de los restaurantes. Hombre, lo que suele hacer uno es reservar un sitio en un restaurante, pero claro, hay algunos que tienen una lista de espera, Eva, en fin, andan por ahí proponiendo algo que a algunas personas les ha sentado muy mal. Pues sí, exactamente, proponen y han empezado ya a implementar este año 2014 el hecho de cobrar a la hora de hacer una reserva en un restaurante. Estamos hablando, como tú bien dices, de restaurantes de alta cocina, es decir, esos restaurantes que tienen un precio medio muy alto, pues a lo mejor a partir de 100 euros, 150 euros por comensal y que realmente funcionan por lista de espera. No son el típico restaurante que tú te presentas allí, sino a ver si hay sitio y te pueden dar de comer. Por ejemplo, estamos hablando de Diverso, del chef David Muñoz, que es el único restaurante de tres estrellas Michelin en Madrid. Bueno, pues ya desde hace un tiempecito cobra 95 euros al hacer la reserva por cada comensal. Es decir, si yo reservo para cuatro personas, tengo que multiplicar esos 95 euros por cuatro. ¿Por qué 95? Bueno, pues porque es el precio del menú más económico que se tiene. Ellos lo único que están pidiendo es que se avise con una antelación suficiente para que ellos puedan volver a utilizar esa mesa con otra reserva. Pero entiendo que esto es como un anticipo que tú das, es decir, pagas igual que cuando reservas un hotel, en algunos hoteles hay un dinero que tú pagas y ya después te detraen de tu cuenta, entiendo, no es a mayores. Bueno, por ejemplo, David lo cobra. En el momento que tú haces la reserva, tienes que pagar ese adelanto. Que luego tú vas a comer, no pasa nada, se te descuenta esa cantidad que has pagado. Sí, sin embargo, por ejemplo, el Celer de Can Roca, que el año pasado fue el mejor restaurante del mundo, según la revista Restaurant, te pide el número de cuenta al hacer la reserva. Entonces, si tú no te presentas, ahí sí que te quitan de tu cuenta 100 euros por comensal en concreto. Es más parecido a lo que hacen, por ejemplo, los hoteles, pero es algo similar. Claro, pero es lógico, date cuenta, porque son pérdidas muy grandes para ellos. David decía que a lo mejor todos los días tiene tres mesas sin llenar. Si tú multiplicas cada mesa con una capacidad de dos personas por 100 euros, pues realmente son pérdidas muy importantes para un restaurante. Sí que es cierto que a lo mejor de restaurantes de categoría media, como los que podemos tener aquí en Salamanca, pues no es necesario. Claro, no tiene mucho sentido. A no ser que a lo mejor sea una cena, una comida para mucha gente, que ahí sí que se suele pedir un adelanto, para una comunión, para un banquete, para una comida de empresa. Para otro tipo de restaurantes. Hombre, yo creo que el que va y se gasta 150 euros por comensal, o 200 euros por comensal, pues yo creo que ya tampoco le va a importar mucho el anticipar un poquito, ¿no? Creo yo, ¿no? Imagino yo. Y además, que a este tipo de restaurantes no solo va gente de la ciudad, sino que va muchísima gente desde gran parte del mundo. Es decir, hay gente... Que van para eso, ¿no? Que van para eso. Entonces, realmente, bueno, pues yo creo que no les debe de importar mucho pagar, porque ya tienen asegurada la visita, ¿no? Que es el motivo prácticamente de su viaje. Entonces, bueno, la polémica está servida a ver qué sucede en los próximos meses. A ver, ya lo iremos contando. Para los que no vamos a restaurantes de alta cocina, de esos de 150 euros el comensal, pero queremos en casa comer de alta cocina, tú nos traes aquí unas recetas muy ricas, y en este caso muy veraniega, ¿no? Sí, muy veraniega. Vamos con los carpachos, que son tan recurrentes a gran verano, tan facilitos. En este caso, un carpacho de langostinos con vinagreta de jengibre para darle un toque exótico. Oye, tiene una pinta estupenda, ¿eh? Sí, mira, además es que es bonito. Los carpachos quedan muy bonitos. Sí, por el colorido, ¿no? Que eso también es muy importante. Por la presentación, por cómo se aliña después, ¿no? Bueno, los carpachos son muy fáciles, además, Eva. Son muy sencillitos. Hay que comprar, eso sí, un buen producto fresco, en este caso unos langostinos frescos. Hay que pelarlos, que es la parte más aburrida de este plato, quitarles la cabeza, quitarles el hilo intestinal, y aplastarlos con una espalmadera, ¿qué se llama? Entre dos hojitas de papel de horno, o papel sulfurizado, que se dice, hasta que queden planos. Hay que emplatarlo sobre un plato, hacerlo bonito, como lo hemos visto en la foto, congelarlo durante media hora, para que adquiera cierta textura, porque después de aplastarlo queda como un poco blan negre. ¿Pero y de aplastarlos por qué es? Pues porque el carpacho es así, es para que sea más agradable. Para que quede por la forma, sencillamente, ¿no? Claro, cuando tú tomas un carpacho de ternera, por ejemplo, en cualquier restaurante, sobre todo italiano, realmente es muy finito, para que notes tanto, pues que el producto está crudo, ¿no? Claro, encima luego se aliña, entonces resulta, pues como mucho más agradable, ¿no? A la hora de comerse. Así que los tenemos aplastados, ¿y qué más tenemos que hacer? Meternos al congelado a la nevera. En el plato, si queremos ya, en cada plato individual que vayamos a servir, o en esa fuente que vamos a poner, en medio de la mesa, para que cada comensal se sirva. Y a mayores preparamos una vinagreta de jengibre con aceite de sésamo, que es riquísimo, tiene un sabor súper potente a nuez, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, con vinagre de arroz, para darle un toque japonés, con sal y con jengibre fresco rallado. Lo podemos encontrar ya en muchos supermercados y en muchas fruterías de Salamanca. Eso sí, hay que pelarlo, porque la piel tiene cierto sabor terroso, es un poco fea, entonces, bueno, hay que rallarlo bien. Eso lo mezclamos todo, esa es la vinagreta, sacamos los platos, aliñamos un poquito con esa vinagreta, acabamos con alguna hojita que nos guste o con algún brote o algún germinado que están ya de moda, y ya está, listo. Y ya está, listo, facilito, y como yo decía, de alta cocina, en casa Eva, podemos decir, Eva González, que nos trae, como siempre, hosteleríasalamanca.es. Nos apuntamos todo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Eva. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!